Bienvenido al canal Novedades Mundo. La violencia de los conflictos entre Ucrania y Rusia aumenta día a día. Con la orden de ataque dada por Vladimir Putin en la mañana del 24 de febrero, y el primer aniversario del intento del ejército ruso de invadir Ucrania, el conflicto entre ambos países continúa. Con los conflictos de los últimos días, todos los equilibrios están cambiando. Mekivka fue nuevamente atacada por artillería pesada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hace unas horas, en la zona residencial, Mekivka, se realizó un poderoso ataque de artillería. Según la representación del DPR en JCCC, el ataque se llevó a cabo alrededor de las 40 en 155 con seis cañones de 19 milímetros. Sin embargo, los residentes de la artillería de Donetsk informaron haber visto señales que se asemejaban a los ataques de Himars. Como resultado del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hay una gran destrucción. El último ataque masivo de este tipo contra Mekivka se llevó a cabo en enero, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el despliegue temporal de personal militar ruso en el edificio de la escuela vocacional. En los cuadros de video presentados, puede ver los resultados de los ataques en Mekivka la noche anterior. A juzgar por los datos de los vecinos del lugar, los golpes cayeron sobre un edificio de cuatro plantas. A juzgar por el fuego más fuerte que se inició en la escena, hay una destrucción muy grave. Aunque todavía no hay una declaración oficial al respecto, el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía estén bombardeando Mekivka muestra que la artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía está a una distancia suficiente para llevar a cabo un ataque desde esa distancia. El Ministerio de Defensa ruso anunció que Ucrania había atacado la región de Mekivka, donde soldados rusos estaban desplegados temporalmente, con seis misiles Himars, y 63 soldados rusos murieron en el ataque. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, hizo declaraciones sobre las acciones del ejército ruso en la guerra de Ucrania. Al afirmar que el ejército ucraniano atacó una de las posiciones temporales de las Fuerzas Armadas rusas cerca del asentamiento de Mekivka en la región de Donetsk, Konashenkov afirmó que dos de los seis misiles disparados desde el sistema de lanzacohetes múltiple Himars de fabricación estadounidense fueron alcanzados por el aire ruso. Sistemas de defensa, como resultado de la explosión de cuatro cabezas de cohetes altamente destructivas, 63 soldados rusos murieron en una parte del punto de despliegue temporal, dijo Konashenkov. Usó la frase. Al señalar que las unidades militares rusas continúan sus operaciones en Ucrania, Konashenkov dijo que como resultado de los ataques de la Fuerza Aérea Rusa con armas de alta precisión, más de 70 combatientes mercenarios extranjeros que trabajaban para el ejército ucraniano murieron en Markovo y Kramatorska en Donetsk. Región, y en el asentamiento de Novosinovo en la región de Kharkiv, más de 100. Dijo que más resultaron heridos. En el comunicado de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se afirma que aproximadamente 400 soldados rusos murieron como consecuencia del ataque a un centro utilizado como cuartel en la ciudad de Mekivka, controlado por el ejército ruso, en la región de Donetsk de Ucrania. El ejército ucraniano atacó la base donde estaban estacionadas temporalmente las tropas rusas en la ciudad de Mekivka en la región de Donetsk. Si bien se supo que dos de los seis misiles Himars de fabricación estadounidense lanzados por Kraina fueron derribados por los sistemas de defensa aérea rusos, 63 soldados rusos murieron según las primeras determinaciones. Según la última información recibida, el número de muertos ascendió a 89. En la declaración hecha por el ministerio, se recordó que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una de las posiciones temporales de las Fuerzas Armadas de Rusia cerca del asentamiento de Mekivka en la región de Donetsk a las 12.01 de la noche hora de Moscú en enero. Recordando que dos de los seis misiles disparados desde el sistema de lanzacohetes múltiple Himars de fabricación estadounidense fueron alcanzados por los sistemas de defensa aérea rusos, se afirmó que cuatro misiles impactaron en el edificio donde está estacionado el personal militar ruso. El comunicado decía, desafortunadamente, el número de nuestros compañeros que perdieron la vida en las investigaciones de los restos de estructuras de hormigón armado aumentó a 89. Entre los muertos se encuentra el comandante adjunto del regimiento, el teniente coronel Basurin. Se utilizaron expresiones. En el comunicado, se afirmó que el lanzacohetes de múltiples cañones que el ejército ucraniano disparó contra Mekivka fue destruido en el contraataque y que la comisión de investigación estaba trabajando en el incidente. Señalando que la razón principal del incidente fue el uso masivo de teléfonos móviles a pesar de la prohibición, el comunicado dijo, este factor permitió al enemigo detectar y encontrar las coordenadas de la ubicación del personal militar para lanzar un ataque con misiles. Actualmente se están tomando las medidas necesarias para garantizar que en el futuro no ocurran hechos trágicos similares. Como resultado de la investigación, las autoridades culpables serán llevadas ante la justicia. Se incluyó la evaluación. El Ministerio de Defensa ruso anunció en enero que 63 soldados rusos murieron cerca de Mekivka como resultado de los ataques con misiles del ejército ucraniano. En el comunicado de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se afirma que aproximadamente 400 soldados rusos murieron como consecuencia del ataque a un centro utilizado como cuartel en la ciudad de Mekivka, controlado por el ejército ruso, en la región de Donetsk de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció que 89 soldados rusos murieron en el ataque a una instalación militar temporal en Mekivka, Ucrania. El balance queda claro después del ataque de Ucrania a las instalaciones militares rusas de Mekivka controladas por Rusia. En la declaración del Ministerio, se recordó que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una de las posiciones temporales de las Fuerzas Armadas de Rusia cerca del asentamiento de Mekivka en la región de Donetsk el 1 de enero a las 12.01 de la noche hora de Moscú. Los misiles fueron lanzados desde el sistema de lanzacohetes múltiple Jimars de fabricación estadounidense. Recordando que dos de los seis misiles disparados desde el sistema de lanzacohetes múltiple Jimars de fabricación estadounidense fueron alcanzados por los sistemas de defensa aérea rusos, se afirmó que cuatro misiles impactaron en el edificio donde está estacionado el personal militar ruso. El comunicado decía, lamentablemente, el número de nuestros compañeros que perdieron la vida aumentó durante las investigaciones realizadas sobre los restos de estructuras de hormigón armado. Entre los muertos se encuentra el comandante adjunto del regimiento, el teniente coronel Basurin. En el comunicado, se afirmó que el lanzacohetes de múltiples cañones que el ejército ucraniano disparó contra Mekivka fue destruido en el contraataque y que la comisión de investigación estaba trabajando en el incidente. El motivo del ataque fue que el soldado utilizó un teléfono móvil a pesar de la prohibición. Señalando que la razón principal del incidente fue el uso masivo de teléfonos móviles a pesar de la prohibición, el comunicado dijo, este factor permitió al enemigo detectar y encontrar las coordenadas de la ubicación del personal militar para lanzar un ataque con misiles. Actualmente se están tomando las medidas necesarias para garantizar que en el futuro no ocurran hechos trágicos similares. Como resultado de la investigación, las autoridades culpables serán llevadas ante la justicia. En el comunicado de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se asegura que aproximadamente 400 soldados rusos murieron como consecuencia del ataque a un centro utilizado como cuartel en la ciudad de Mekivka, controlado por el ejército ruso, en la región de Donetsk de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció que ha vengado a 89 soldados rusos muertos en el ataque ucraniano a Mekivka la semana pasada. El Ministerio de Defensa dijo que llevó a cabo un ataque de represalia contra las tropas de Kiev estacionadas en la ciudad de Kramatrosk, en el este de Ucrania. En un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, se indicó que más de 600 soldados ucranianos murieron como resultado del ataque de represalia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.